Problemas intermitentes Otra clase de fallas bastante complejas de detectar. Además, son las que más tiempo demandan hasta descubrir la causa. Esto se debe a que es muy poco. N-O-R-T-H-B-R-I-D-G He traducido al español Puente Norte. Es el componente principal que confirma el grupo de chips, chipset, de todo motorboard. De él dependen el procesador, la memoria RAM y el apartado de video, bus a QPOPC Express. En la mayoría de los casos debemos apuntar tanto a fallas mecánicas como a problemas relacionados con falsos contactos en placas y circuitos cortada o algún componente electrónico con una mala soldadura o a punto de desconectarse, problemas que llevan a fallas. La suciedad en los zócalos también puede afectar la comunicación permanente entre el motorboard y la memoria, el procesador y las placas de expansión. La humedad y el calor juegan un papel importante en este tipo de desperfectos discontinuos, los cuales pueden ser causales directos del problema. Teas, descubrir que no poseen los requerimientos mínimos para que un sistema operativo o dispositivo funcione en nuestro equipo. Justamente, lo primero que debemos tener en cuenta al adquirir un nuevo software o dispositivo de hardware son los requerimientos mínimos que necesita para funcionar en nuestra computadora. Y, sobre todo, prestarle atención a los dos parámetros más importantes, tipo y frecuencia del procesador y memoria RAM necesaria. Son problemas que se solucionan con una actualización del equipo o simplemente una ampliación de memoria RAM, en la mayoría de los casos. Para utilizar juegos de última generación necesitamos muy buenas memorias RAM. Figura 5 Problemas por falta de requerimientos En numerosas ocasiones los usuarios suelen rezongar contra sus computadoras y periféricos por el deficiente o nulo funcionamiento o por su lentitud. Para luego de buscar el origen de esas moles, Southbridge es el otro componente que integra el chipset y se encarga de controlar discos SAT y serie a lata, BUSB-C, puertos USB, paralelo y serie, puertos PS barra 2, para teclado y mouse, y Firewire, entre otras funciones. Figura 5 Para acceder a estos gráficos ultra realistas, no cualquier equipo nos servirá. Diagramas de flujo Como los diagramas de flujo permiten esquematizar cada fase lógica barra aritmética de un proceso. Se los usa en economía, programación, procedimientos industriales y resolución de problemas. Estos diagramas son muy sencillos, ya que usan signos y flechas para representar gráficamente el paso a paso de un determinado proceso. A modo de ejemplo, veamos el diagrama de flujo de una falla típica. Figura 6 Por una cuestión de espacio, aquí hemos simplificado los símbolos convencionales de este tipo de diagramas, usando solo formas rectangulares. Los diagramas de flujo permiten esquematizar cada fase lógica barra aritmética de un proceso. DirectX DirectX es una API, aplicación gráfica, que es usada para dar un ámbito realista a los juegos. Como podemos ver en esta misma página, estos se han vuelto preciosos, y por eso mismo bastante complejos. Figura 6 En esta figura podemos ver un típico diagrama de flujo para resolver un problema con más de un camino para llegar a la posible solución. Resumen en este capítulo, abordamos los tipos de problemas que pueden presentarse en la PC y de qué manera se manifiestan en la computadora. Además vimos un diagrama de flujo para resolver el problema del reloj de la PC, que atrasa. Múltiple choice Dice ¿Cuáles son las fallas que más tiempo demandan hasta encontrar la causa? A. Problemas por falta de requerimientos. B. Problemas de incompatibilidad. C. Problemas intermitentes. D. Problemas de inestabilidad. 1. ¿Qué tipo de falla sucede generalmente cuando nuestra computadora funciona lento? A. Problemas por falta de requerimientos. B. Problemas de incompatibilidad. C. Problemas intermitentes. D. Problemas de inestabilidad. 4. ¿Qué tipo de falla son cuando la pantalla se pone azul, aparecen mensajes de error, hay congelamiento del equipo, entre otros? A. Problemas por falta de requerimientos. B. Problemas de incompatibilidad. C. Problemas intermitentes. D. Problemas de inestabilidad. 2. ¿Qué tipo de falla es la suciedad de los zócalos? A. Problemas por falta de requerimientos. B. Problemas de incompatibilidad. C. Problemas intermitentes. D. Problemas de inestabilidad. 5. ¿Qué tipo de falla presenta síntomas que pueden ser aleatorios e impredecibles cuyas causas son difíciles de ubicar de forma rápida? A. Problemas por falta de requerimientos. B. Problemas de incompatibilidad. C. Problemas intermitentes. D. Problemas de inestabilidad. 3. ¿Qué tipo de falla podemos solucionar con la actualización o aplicación de parches? A. Problemas por falta de requerimientos. B. Problemas de incompatibilidad. C. Problemas intermitentes. D. Problemas de inestabilidad. 6. 22. 2. Respuestas. 1C, 2D, 3D, 4B, 5C, 6B. Capítulo 2. Problemas de encendido. Veremos las posibles variantes de los problemas de encendido y todas las posibles soluciones, paso a paso. 2. P. R. B. L. M. A. S. D. E. N. C. E. N. D. I. D. O. Problemas de encendido. El segundo capítulo de esta obra trata sobre los problemas de encendido que una PC puede presentar, un tipo de falla crítica que suele estar ocasionada por el apartado eléctrico o bien por alguno de los componentes principales. 3. Veremos las variantes de estos problemas y todas las posibles soluciones, paso a paso, para cada cuestión. Ítems a verificar ordenados por prioridad, memoria RAM, procesador, motor guard o placa base, placa de video, gmos RAM, unidades de disco, fuente de alimentación, monitor, placa de expansión, línea eléctrica, cables del panel frontal, memoria RAM, uno de los componentes más sensibles de la PC y que puede provocar una falla crítica en el arranque. 4. Es aconsejable realizar ciertas pruebas, como sacarla de su zócalo, limpiar. Introducción al hardware Cuando una computadora no enciende, existe una gran variedad de causas posibles. En estos casos, muchos usuarios suelen sospechar de la fuente de alimentación, ya que es la que provee energía a todos los dispositivos internos, pero hay una serie de componentes a descartar antes que la fuente. Veamos la lista de posibles causas que provocan fallas en el encendido, o sea, cuando obtenemos una pantalla negra en el monitor, aunque con su luz indicadora prendida, al encender la computadora. Rectificar la corriente de la red eléctrica El estándar de corriente que recibimos de la red eléctrica es de 50 o 60 Hz. Esto significa que la corriente alterna cambia de sentido unas 50 o 60 veces por segundo. Para generar corriente continua, es necesario suprimir esa oscilación, esta es la tarea de la fuente. 24. INT-Rodiu-C-C-I-O-N-A-L-H-A-R-D-W-A-R. Los contactos dorados en ambos lados con un isopu y alcohol isopropílico. También es conveniente limpiar los zócalos con un pincel o escobilla suave. Figura 1. Si al volver a colocarla, el equipo no enciende, podemos intentar cambiar el módulo de zócalo. Si existen varios módulos de memoria, dejar solamente uno, y si sigue sin funcionar, intercambiarlo por otro que sepamos que funciona correctamente habiéndola probado en otro equipo. Recordemos que muchas reparaciones deben ser llevadas a cabo por prueba y error. Llegado a este punto, la única salida es el reemplazo del módulo de memoria por otro de iguales características. Procesador, es otro elemento sensible, puede dañarse fácilmente ante descargas eléctricas o si no se disipa el calor generado de forma adecuada. Figura 2. Si al abrir el gabinete vemos que su ventilador ya no funciona, o, aún peor, se ha desprendido el disipador del núcleo, es evidente que se ha quemado el core del procesador. Esta falla es irreparable. Cuando una computadora no enciende, existe una gran variedad de causas posibles. Figura 1. La memoria RAM debe ser siempre el primer ítem a controlar. El circuito PFC Las fuentes modernas se anuncian con un circuito de PFC. En realidad, todas lo tienen, pero existen dos formas, pasiva y activa. Quienes lo anuncian, lo poseen en forma activa y este es más preciso en su función de asegurar el caudal de la carga entregada a las distintas líneas. Figura 2. El segundo ítem a verificar es el procesador de nuestra computadora. Motorboard o placa base, también es un componente delicado. Se ve afectado si el equipo recibe descargas o variaciones en la tensión, o bien si el procesador se sobrecalienta. Asimismo, muchas veces la edad degrada a los componentes del motorboard que trabajan con la corriente, casos en los cuales se deben reemplazar. Si bien los componentes del motorboard no suelen ser caros para reemplazar, algunos son integrados lógicos y reemplazables. Placa de video, es otro dispositivo propenso a fallar. Al ser el componente que le envía la señal de video al monitor, ante una falla crítica la pantalla quedará en negro. Si estamos revisando un equipo con placa de video integrada al motorboard, no se podrá reemplazar, pero podremos colocar otra placa en un slot de expansión libre y verificar si enciende. A veces es necesario configurar, mediante un jumper o el mismo BIOS, si el motorboard o ART-26 utiliza la placa a un bordo o no insertada en un zócalo. En este caso se debe acudir al manual de la placa base, ya que cada fabricante adopta un método distinto. Si se trata de una placa de video en formato ISA-BESA-B-CI, ACUPO-B-CI Express, es recomendable retirarla del zócalo donde está conectada y limpiar tanto los contactos, con un isopu y alcohol isopropílico, como el zócalo, con un cepillo. Volver a I-N-T-R-O-D-U-C-C-I-O-N-A-L-H-I-R-D-W-R. Colocarla y dar arranque. Otra prueba es cambiar la placa. Dezócalo, siempre que sea posible, claro está, ya que el problema puede estar en la conexión o en el propio slot y no en la placa. Conviene tener siempre una placa de video Psi y una más moderna Psi Express, en nuestra caja de herramientas, para realizar prueba y error. Las primeras pueden conseguirse por muy poco dinero y pueden usarse desde los antiguos 486 hasta los más modernos equipos. Figura 3. Gmos RAM. Figura 4. Se trata de una pequeña memoria RAM que aloja información de la configuración del BIOS. Como toda memoria RAM, ante una interrupción de la energía eléctrica su... Figura 3. Placa de video Psi Express. Balancet Tenu Log Extended BTX es un nuevo factor de forma introducido por Intel a fines de 2004 y cancelado por la misma empresa en 2006. Si bien eléctricamente es compatible, los motorboards son más anchos lo que permite ubicar tras el panel trasero tanto el procesador como el chipset. 27. 2. PRBLMASDNCND IDEO. Contenido se pierde. En casos extremos, el contenido de esta memoria queda completamente ilegible por el BIOS, razón por la cual el equipo no enciende. Para borrar esta memoria, todos los motorboards incluyen un jumper, llamado Gmos Clear o Clear RTC, para borrar y regenerar su contenido. Generalmente es fácil encontrar este puente de tres pines en la placa, porque es el más cercano a la pila CR2032. Aunque en algunos modelos de placas base puede estar más alejado. Es allí donde debemos acudir al manual de esa placa madre. Para ubicar con certeza el jumper o pulsador de borrado de Gmos, ver paso a paso uno. En algunos equipos antiguos, como en los primeros motorboards para Pentium Base, existía un zócalo, llamado ZELP, para colocar un módulo de caché L2, de nombre COAST, CACHE ON A STICK, CACHE en un módulo. Aunque ya es muy poco probable ver este tipo de placas base, no está de más recordarlo, ya que también el módulo de caché dañado puede ser causante de que un equipo no arranque. En ese caso debemos retirarlo de su slot e intentar encender la PC, ya que el equipo puede funcionar sin caché. Figura 4. En esta imagen podemos ver el moderno pulsador de un motorboard de alta gama para borrar el Gmos. Si bien esta es la tendencia moderna, los motorboards antiguos y de baja gama usan jumpers. Potencia del ventilador No todas las fuentes tienen el mismo diseño térmico, y no todas poseen el mismo tipo de ventiladores. Si bien no hay problemas en usar distintas marcas, es importante asegurarse de que el nuevo COOLER posea la misma o mayor cantidad de RPM que el anterior. 28. INTRODUCCI O NALHIRDWR Paso a paso barra 1 un borrado seguro. 1. Apaga el equipo y desconecte la computadora de la corriente de línea. Pulse el botón de encendido, para que se descarguen los capacitores, y ubique el jumper o pulsador de CLEARGMOS en el motorboard. Este jumper se encuentra, generalmente, junto a la pila. 2. Retire el jumper. Normalmente, en el caso del CLEARGMOS, es de color rojo o azul. 29. 2. PRBLMASDNCNDIDEO Paso a paso barra 1, CONT. 3. Inserte el jumper en la posición opuesta, comúnmente 2-3. 4. Déjelo unos segundos en esa configuración. 5 segundos es lo mínimo, pero se recomiendan 10 para que el proceso sea exitoso. 30. INTRODUCCI O NALHIRDWR Paso a paso barra 1, CONT. 5. Retírelo y vuelva a colocarlo en la posición original. Conecte nuevamente el equipo y enciéndalo. Unidades de disco. En ciertos equipos de hace varios años puede ocurrir que alguna unidad de disco en conflicto provoque que una PC no arranque. Además, como los discos duros y grabadoras de DVD son dispositivos de consumo eléctrico, pueden provocar falta de energía en alguno de los componentes críticos como el motor board o el procesador y, por lo tanto, no se efectúa.